...que son muy importantes para el equipo de Manolo, que es Beasley y por supuesto Michael Orozco, que están jugando, que mañana ponen a la ciudad de Atacama. Cuidado, aquí entregó la pelota a Monterrey, ojo con la Luziza, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, ¡Gol! 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 ¡La Puebla! A Luziza sepa el regalo y no perdona. Vence a Jonathan Orozco. Y esto se va a poner mejor, Monterrey está perdiendo, el Puebla le hace la faena. y quedan 15 minutos Tinto Echeverry Sí, esa duda se aprovechó Vean el error, ¿no? De la saga del equipo de Monterrey Bastante pésimo El amague lo deja tendido Y fuerte abajo Depide Depide como lo que es hasta el momento Para mí el mejor jugador del partido Que es a los Tinta ¿Por qué? Porque este gol